Yo tuve solo una charla telefónica con Ricardo cuando él estaba en Miami, unos meses antes de ponerse ya mal de salud y volver a Argentina, y tuve una sola charla con él. Y él tenía clarísimo, él sabía que yo era hija de Carlos, y toda la familia lo sabe, eso dicho por él, pero que él no podía ni hacer nada y estaba como prohibido tocar el tema dentro de la familia. Pero él tenía conocimiento de eso. Ahora, tal como lo estás contado, todo lo que cuenta Paloma me lo contó de la misma manera. Y es más, va a ser difícil hoy hacer una muestra sobre Carlos Ford, porque yo tengo entendido que a propósito de esto, cuando él muere, hacen cremar su cuerpo. Claro, pero la exhumación del cadáver es sobre Ricardo, el ADN va a ser sobre Ricardo. Acá yo quería agregar dos cosas. Primero lo que es, cuando se corre la demanda de filiación, es notificada Marta, es notificado Gustavo Martínez. Gustavo Martínez se presentó al expediente, dijo que se sigue investigando, o sea, no lo negó, Gustavo Martínez es alguien que sabía todos los secretos. Todos, todos. Marta fue notificada y no se presentó, con lo cual dio lugar. Y respecto al tema de la exhumación, sí, hay una medida cautelar donde prohíbe tocar el cuerpo de Ricardo, porque justamente hay una historia en la familia Ford de haber cremado los cuerpos. Con lo cual, el cuerpo de Ricardo no se puede tocar, es una medida cautelar, está trabada, notificada en el memorial. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué van a hacer para exhumar su cadáver? Lo que pasa es que hace años atrás se pidió, cuando fallece Ricardo, poder extraer muestras. Sí. Y con muy buen criterio, el juzgado dijo, notifíquense a todas las partes que puedan haber involucradas. Y ahí es donde le costó al abogado anterior que llevó este tema, notificar a Jorge. Una medida procesal que Marta también lo decidió. ¿Me permitís que te diga por qué? Porque no se manda a cremar el cadáver, además de este pedido, porque la muerte de Ford está en tela de juicio. Ah, sí, por supuesto, pero ¿quién hizo la denuncia en sede penal fue Paloma? Sí, sí, hay un tema con juicio de carajo. A las pocas horas. A ver, fíjate lo que dice Jofre, ¿la que hizo la denuncia de eso fue Paloma? Cuando fallece Ricardo, muy valientemente, Paloma hace una denuncia a las pocas horas, ¿por qué? Porque Ricardo fallece a las 5 de la mañana y a las 1 y media de la mañana está mandando mensajes de texto. Por una rodilla. Por una rodilla. Muere por una rodilla que no tiene injerencia, digamos, en nada grave, una rodilla no te puede matar. Por supuesto que sí. Entonces, acá hay dos cuestiones. La causa penal, a la cual yo no tuve acceso, porque el tema lo agarré justo antes de la feria, pero sí a la denuncia, y tenemos, pero especialmente el tema de la filiación. El cadáver de Ricardo no se puede tocar, hasta tanto estén todos notificados las partes afectadas, los hermanos de Ricardo, y a mí proceder a ser el marido. No entiendo algo, perdón, le quiero preguntar a Paloma Ford, ¿por qué el silencio familiar respecto de tu identidad? ¿Era para preservar a Marta? ¿Era porque Marta no tenía que saber que tal vez justamente su pareja, su compañero había tenido un amorío y tenía otra hija? La señora Marta Ford, de hecho, en un programa de Chiche Gelblum, hace unos años, lo dijo que ella tenía conocimiento de la relación amorosa entre Ashira y Carlos Ford. Habíamos hablado con el doctor Joffre en el corte, y él aludía, con muy buen criterio, a una experiencia muy importante que tiene Argentina a propósito de la cantidad de desaparecidos, es decir, que es un país muy avesado y en materia de determinación de histocompatibilidad, muy avanzado dentro de la región, sobre todo de Latinoamérica, porque yo le preguntaba justamente cuál era el sentido de extraer, porque podría haber, desde ya, desde la averiguación del tema del homicidio, o de las causales de muerte, o del suicidio, o del hecho de la muerte en sí, dudoso del propio Ricardo, alguna muestra vinculada a su cadena de ADN. Pero él me dice, no, no, esto es mucho más específico, porque si le hacen un muestrero normal, común y corriente de ADN, a Ricardo Ford, va a dar alguna línea de compatibilidad, lógicamente. Yo le quiero preguntar a Paloma, y seguramente el doctor puede reafirmar, pero, ¿es necesario llegar a la exhumación del cuerpo de Ricardo, teniendo a Eduardo y a Jorge con vida, que son hermanos? Digo, ¿por qué? Porque cuando se habló de la exhumación del cuerpo de Maradona, de Sandro, de todos, es un proceso doloroso para los hijos y para todos. Entonces, pregunto, ¿tendrías una negativa, Paloma, de parte de tus otros dos supuestos hermanos, o cómo podría llegar a ser? Lo voy a dejar que conteste al doctor Joffre, que él te lo va a decir más detalladamente, cómo se movería, o sea, cómo sería la situación. A ver, la medida cautelar es para garantizar que el estudio se pueda hacer. Los otros dos hermanos se podrían oponer a hacérselo. Exacto. Se ponían en una, si fuesen las únicas muestras que se podrían tomar, sería un indicio muy en contra de ellos, en un proceso de filiación sería un indicio. Pero bueno, acá tenemos la posibilidad de que esté preservado el cuerpo, que no se haya cremado, entonces ya está garantizada la posibilidad de hacerse el estudio. Bien, esa medida cautelar se generó en base a que hay toda una historia atrás que les provocó a la jueza interviniente una verosumilitud en el derecho. Está fundamentado el pedido. Ahora, si se oponen, ¿no es un motivo suficiente como para iniciar? Es un indicio, justamente lo que estoy diciendo, que este tipo de procesos está tan avanzado en el estudio de ADN que se circunscribe a la prueba científica. Y lo bueno, lo bueno, que acá no vamos a tener el drama del estudio de ADN en Provincia de Buenos Aires que pasó con el tema Ortega. Acá las partes pueden poner un perito de parte. Ah, perfecto. A mí me gustaría saber, en caso que fueses la hermana de Ricardo, de Eduardo, de Jorge, supongo que se modificaría la división de bienes, patrimonios y herencias. Claro. ¿Tenés noción del dinero que estarías en situación de cobrar si vos sos hija de Carlos Ford? ¿Me estás preguntando a mí, Luis? Sí. Que lo conteste el doctor, que lo conteste el doctor Joffrey, por favor. Sí, yo algo de acceso tuve porque, bueno, tuve conocimiento de lo que eran las rendiciones de cuenta de Gustavo Martínez, los ingresos que tenía, las donaciones que hice. Prefiero no expresarme eso y nosotros estamos enfocados a que se le recorrezca la afiliación para luego querer ejercitar los derechos que le corresponderían. Pero en este momento abrir el debate de cuánto sería, cuánto no sería, qué beneficio tendría o no, vamos directamente a lograr el estudio de ADN. Es algo mucho más importante. Ahora, ella sea, perdón, Paloma, sea hija de Carlos o de Felipe, igual tiene que recibir una herencia. ¿Por qué? No, no. Bueno, justamente hubo cambios patrimoniales. Carlos Augusto y Felipe, padre e hijo, compitieron mucho en los últimos años respecto de la administración de la empresa creada por Felipe. Carlos Augusto era una persona, según me han dicho y según lo que surge del expediente, muy ambiciosa. Sí. Muy ambiciosa. Sí. Razón por la cual quienes habrían heredado la fortuna, la principal fortuna, son los hijos de Carlos Augusto, que fue el que tuvo la administración los últimos años. Ok, perfecto, clarísimo. Con la aparición, la desaparición de uno de los herederos que se termina suicidando, esa parte queda absorbida y entonces queda más limpia para el lado de Carlos. Ahora, Paloma, te pregunto, después de tanto tiempo, ¿no? Con todo lo que viviste y con todo lo que padeciste, con el ninguneo y con las desmentidas y todo lo que ya sabemos, más allá de que vos tengas la certeza, ¿qué sentís que va a pasar? Porque, a ver, estamos con muchísimos casos que sabemos que son de determinada cuestión y después no se puede comprobar, digo, hay que poder comprobarlo. ¿Vos qué sentís que va a pasar? Que sí, que se va a poder comprobar. Por eso estoy peleando, o sea, por eso no bajo los brazos y aunque a veces tenga mejores días y peores días, mientras se lleva todo el proceso, yo sigo convencida y positiva de que se va a poder probar judicialmente y que las cosas se van a aclarar. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Yo necesito, yo necesito llegar a ese punto. Claro. Pero te lo pregunto por... Sí, te lo pregunto por lo siguiente. Sí, perdóname. Entiendo que hace muchísimos años que estás detrás de esto, que también estamos, o usted se mito, ¿no? Que detrás de todas las familias súper poderosas de mucho dinero es difícil llegar a la verdad porque todos lo pueden arreglar y comprar para que eso no suceda. Como no hay voluntad del otro lado, no digo de saber la verdad, de ayudarte a que puedas buscar tu identidad como la estás buscando, daría la sensación que tenés una traba más, más allá de las pruebas que puedas encontrar. ¿Vos no sentís eso? Ellos seguramente lo que están haciendo es defender su patrimonio. Yo lo que estoy defendiendo es mi derecho. Tu derecho, claro. Pues a ver, entonces alguien va a tener que aflojar y yo no voy a aflojar. Entonces, eventualmente tendrán que aflojar ellos para que se compruebe oficialmente lo que yo estoy diciendo. ¿Vos sentís que alguno te puede mirar a la cara? Digo, vos hoy te los enfrentás. ¿Sentís que alguno te puede mirar a la cara o que van a bajar la mirada? La verdad no tengo ni idea. Lo dejaría a consideración de cada de ellos lo que quieran hacer. Yo sé cómo yo me estoy moviendo y yo sé a lo que voy. Y voy a llegar, yo voy a llegar. No tengo ninguna duda de que voy a llegar a donde quiero llegar. Paloma, ¿y si ese ADN da negativo? Digo, dice que sos hija de Felipe y no de Carlos. ¿Estás preparada para un resultado de esa índole? Estoy convencida de que el ADN va a dar positivo a Carlos. Aparte, acá está en juego nada más y nada menos que el derecho a la identidad. Sin duda. El derecho a la identidad. Entonces, vamos hacia la verdad. Después que venga la verdad y a partir de ahí, el comprobar, acreditar, ir al fondo de la cuestión. Pero usted sabe lo difícil que... A ver, siempre decimos lo mismo desde el año pasado que venimos luchando por las personas que van a esa búsqueda y tratamos de dar las herramientas para que lleguen a ese objetivo. Y hay más de 2 millones de personas en este país que van en búsqueda de esa verdad y que no la logra. Sí, pero sí, entiendo. Tuve otros casos de este estilo. Pero en este caso tenemos un cuerpo que está preservado para poder hacer el estudio. Tenemos la voluntad de Paloma que viene luchando hace años. Y ¿saben qué? El 50% de la familia fue notificada y no dijo nada. Ahora, pregunto lo siguiente, Jofre. Si la identidad es un derecho humano universal, ¿por qué los otros supuestos hermanos de Paloma no se prestan a un ADN? Bueno, porque ahí sí hay intereses económicos, patrimoniales, secretos familiares. Seguramente durante muchos años se protegió a Marta. Marta tenía un enfrentamiento con la madre de Paloma. Pero no se los puede obligar entonces a que den una muestra. No se puede obligar, no, no, para nada. Marta tuvo un montón de pedidos de ADN y no... Paloma, vos, yo sé que estuviste trabajando intensamente, te has tomado esto, es tu causa, pero casi te has convertido en una letrada, ¿no? Porque has viajado, has tenido abogados, tenés abogados allá y el doctor acá. ¿Tenés pensado venir a la Argentina en los próximos meses? Y si es así, ¿hay algún miembro de la familia, por ejemplo los chicos o alguien con quien vos tuvieras ganas de contactarte emocionalmente, no por este tema? Yo no voy a contactar de forma directa con nadie. Yo estoy en manos del doctor Santiago Joffe, al que le tengo una confianza totalmente absoluta en su profesionalismo y es como yo me voy a manejar de ahora en más, con su ayuda y con su trabajo y está trabajando durísimo para sacar este tema adelante. Tiene todo, obviamente, toda mi confianza y él lo sabe. Y si voy a Buenos Aires o no voy a Buenos Aires, eso ya se verá dependiendo de cómo acelere el caso y si se me necesita que vaya, por supuesto, ahí estaré. Perfecto. Joffe, usted ahí trajo un expediente, trajo una cantidad enorme de papeles. ¿Qué nos puede mostrar de eso? ¿Qué nos puede compartir? ¿Qué nos puede contar de todo lo que trajo? Hay varios puntos que son importantes, detalles que hacen a la descripción de las personas que también tenemos enfrente y a la verdad que estamos luchando. Por ejemplo, el juzgado trabó una medida cautelar para no innovar el cuerpo de Ricardo. ¿Por qué? Porque hay toda una historia atrás, acreditada, descripta, justificada, que generó una verosimilitud del derecho, donde dicen, no toquen este cuerpo, que deberá ser un estudio genético para acreditar el reclamo que está diciendo Pablo. Por otro lado, las conductas de las otras partes. Se presentó la demanda, las otras partes espontáneamente se presentaron y dijeron, no, ella no puede litigar porque tenía domicilio en Londres cuando presentó la demanda. Con lo cual, presentaron una oposición llamado de arraigo, que al día de la fecha ya no corre más, que pedía garantizar de alguna forma con bienes el costo de un proceso judicial que podría llegar a ser negativo. No le dio lugar el juzgado a esa medida previa de arraigo y entonces continuó. Y una vez que continuó, dice, bueno, notifiquen a todos. Muchos que estaban notificados en su momento de la medida cautelar y se presentaron para presentar el tema del arraigo, la demanda no la quisieron recibir. Entonces, Marta sí la recibió, no dijo nada, Gustavo Martínez sí la recibió y dijo que se investigue porque puede ser así cuando dice puede ser así. Y que no diga nada, ¿qué significa? No se presentó... ¿En qué influye? No, o sea, es un reconocimiento, de hecho, de lo que dijo la demanda. O sea, si hubo una demanda pidiendo esto, declarando una afiliación, y uno ni siquiera se... ¿Y ahora qué vamos a tener que esperar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!